¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? Quiero decir que para el gobierno sigue siendo la prioridad cuidar la vida y la salud de la sociedad de los uruguayos. La actividad turística es la actividad que está más resentida de todas. Tenemos que tener la responsabilidad, más allá de algunas ansiedades, como responsable de la conducción del sector turístico del país, de respaldar lo más que podamos a los operadores turísticos, generar la mayor cantidad de medidas que impulsen el desarrollo de la actividad turística interna y también de facilitarle el camino de dificultad que están atravesando los operadores. Pero tenemos que entender que hoy están dando el 98% de la economía del país. El turismo interno está andando muy bien, viene creciendo mucho. De hecho, ustedes aquí en Termas, en Salto, en Paisandú, tienen cifras de ocupación altísimas los fines de semana. Y creo que debemos tener mucho cuidado y tener responsabilidad, porque existe un riesgo. Si abriéramos de manera normal, en 15 días podemos tener una epidemia, podemos tener un corrimiento de lo que es la línea de contagio, y eso implicaría recorrer el camino que han tenido que recorrer países del primer mundo, de Europa, como Francia, como España, que están yendo a confinamiento obligatorio. ¿Y lo que pasa en Europa, en definitiva? ¿Puede hacer retroceder algunas acciones que pensaba tener Uruguay? Nosotros estamos muy atentos y estudiando todo el tiempo lo que pasa en el mundo y para no cometer los errores que se han cometido en otros lugares. Es verdad que estos países se abrieron el turismo al 100% sin exigir hisopados, sin exigir cuarentenas, y todo eso está siendo evaluado. Pero de cualquier manera, yo creo que se hace muy difícil pensar, tal cual como está la situación en Argentina y en Brasil con el virus, que pudiéramos tener una temporada con fronteras en normal funcionamiento. Realmente se hace difícil poder pensar en eso.